Los constantes robos callejeros tienen desesperados a los habitantes de la América de Medellín. Según ellos, diariamente se presentan alrededor de 10 atracos en esta comuna. Las autoridades dicen que ya trabajan en un plan integral para poder mejorar la seguridad en el sector. Atemorizados están los habitantes de la Comuna 12 de Medellín, que agrupa barrios como La Floresta, Calasans y Santa Lucía, pues afirman que los casos de raponeo son cada vez más constantes y por ello prefieren en muchas ocasiones no salir de sus viviendas. Pasan motos, eso sale embolado, le quitan los bolsos, ven ancianos y los estrujan y les roban las cosas. Pasa una señora, la tumban, le roban el bolso, la porrean y la gente, la policía, lo llama a uno, por aquí no ha pasado nada. Según el presidente de la Junta Administradora Local de esa comunidad, la alcaldía no ha cumplido varios compromisos de seguridad que adquirió con la comunidad durante un cabildo abierto realizado en septiembre pasado. La construcción de una estación de policía, el tratamiento de los lugares que estaban oscuros, poniendo iluminación, descopando los árboles, el arreglo de los andenes. El subsecretario operativo de seguridad de Medellín, Jair Jiménez, dijo a este medio estar trabajando en un plan de intervención integral para ese sector, en el que se incluyen, entre otros proyectos, la construcción de una estación de policía que los habitantes reclaman desde hace varios años.